Que sí, bueno, teníamos ganas de que volviese la Europa League. La verdad que estamos haciendo un gran papel, estamos líderes de la competición y sabemos que el partido de mañana es muy importante para dar otro gran paso adelante. Bueno, es el líder de la Liga Suiza y tenemos que tener cuidado nosotros a centrarnos en lo nuestro, seguir con nuestro estilo y a conseguir la victoria. Estamos confiados, venimos de un gran partido de Liga, de conseguir tres puntos más y tenemos el mismo objetivo mañana. Sí, se trata de aprovechar tu oportunidad, de aprovechar cuando el míster te da minutos y cada uno tenemos claro que eso es lo importante y que haya una gran competitividad en el equipo. Sí, hombre, esta competición yo creo que desde el principio nos ilusionaba mucho a todos y bueno, tenemos la idea de poner el máximo esfuerzo y el máximo convencimiento y la máxima concentración para ganar. Es muy importante este partido. Ganarlo aquí en casa nos colocaría con siete puntos en una situación óptima para, bueno, clasificarnos para la siguiente fase. No estaría ni mucho menos resuelto, pero no cabe ninguna duda de que sería un grandísimo paso. Musacchio me parece que va a estar este partido y otros muchos sin poder contar con él. Tuvo ayer una recaída de su lesión y nos tememos que va a estar un tiempo fuera del equipo. Sí, nos estamos teniendo yo creo que excesiva suerte con las lesiones, cierto es. Bueno, creo que lo de Mateo es un contratiempo muy importante porque es para nosotros un jugador que bueno, pues creo que aumenta el nivel del equipo en esta posición. Y Chechu esperemos que esté para el siguiente partido de Liga. No para este próximo contra el Sevilla, pero sí contra el Valencia. Veremos a ver cómo evoluciona su lesión, que parece ser que no ha sido muy importante. Y bueno, así es como vienen las circunstancias. La temporada pasada también nos sucedió algo parecido de repetirse lesionados en la misma posición. Y este año pues bueno, vuelve a repetirse esa circunstancia. Además en un puesto que consideramos muy muy determinante para la influencia que tiene dentro del equipo y del rendimiento. No, no, no es para fiarse, ni muchísimo menos. A ver, yo creo que van dos partidos. Han jugado en casa contra un rival muy muy complicado, donde han sacado un muy buen resultado. Y creo que contra el Apolón perdieron ahí en Chipre, fuera de casa, pero pudieron haber ganado. Vimos ese partido y yo creo que tuvieron más ocasiones de gol que el Apolón para llevarse la victoria y mayor dominio del partido. Entonces a nosotros nos va a exigir estar a un nivel alto, muy alto. Porque bueno, tienen un potencial ofensivo bueno. Es un equipo que combina bien, que combina rápido. Y que a nivel defensivo pues acumula gente y vamos a tener que estar bien para ganar. No vamos a encontrarnos un partido fácil o que alguien piense que vamos a golear. Porque desde luego nosotros no esperamos ese tipo de partido.